con la loca presenta. Por cierto, escuché hace unos momentos en por la mañana. Eso si lo me ves, muchas gracias, es que ahora te tengo que escuchar. No, no, como que tengo, soy horrible eso. Sí, pero bueno, si no me regañan. Tengo el placer de escucharte, dile, por favor. Eh, las declaraciones que hizo Omar García Járquez. Sí, ¿cómo no? ¿Las quieres escuchar? Sí, 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 más que escucharlas, preferiría comentarlas eh sobre la decisión que tomé y que anuncié la semana pasada de solicitar a la Fiscalía General de la República que apoyara la investigación que estaba haciendo la Fiscalía de la Ciudad de México. Así dije, yo buscaré el apoyo de la Fiscalía General de la República sobre el atentado del que fui sujeto en diciembre. La eso lo anuncié el lunes, el jueves fui recibido por los fiscales de derechos humanos y eh atención a los efectos contra la libertad de expresión de la Fiscalía General de la República y me dijeron que si lo solicitaba ese mismo día que fue el jueves ellos ese mismo día informarían a la autoridad de la Ciudad de México con lo cual estarían solicitando ellos dijeron que la atracción. Correcto. Es decir, la investigación completa del caso. Eh ya no supe más y me sorprendió escuchar estas palabras de Omar García Harfuch, el secretario de seguridad, y las agradezco, él no es la autoridad que está investigando, investiga la Fiscalía de la Ciudad de México, él hizo un trabajo de seguimiento en las horas posteriores al atentado y esos trabajos en colaboración con la Fiscalía de la Ciudad de México permitieron detener a trece personas y me llamó la atención y lo agradezco que él considere que fue una buena decisión. Sí. Y bueno, él luego se va más adelante, él dice porque eh este fue un caso, el atentado fue un caso de delincuencia organizada, algo que yo no sabía. Yo no lo sabía, yo lo que sabía es que había trece personas detenidas, un prófugo, ese prófugo al parecer coordinaba la célula de ejecución, es decir, el grupo de quienes ejecutaron, ahora sí que valga la redundancia, la acción, pero yo dije que tomaba la decisión de recurrir a la Fiscalía General de la República porque tenía cero información sobre quién habría ordenado esa esa acción. Omar García Harfuch, sí lo podemos escuchar, lo podemos escuchar, ¿está listo? Vamos a escucharlo mejor. General de la República, estamos, nosotros continuamos con la búsqueda obviamente de esta persona que falta, pero pues el móvil y las personas que faltan pues ya va a pasar a la a la investigación de la por la Fiscalía General de la República, lo cual vemos adecuado porque es un tema de delincuencia organizada, ¿no? Delincuencia organizada porque participó más de porque participaron más de tres personas. Yo quiero pensar que se suicidó, ¿no? Yo también. Hasta ahí. Pero bueno, gracias a gracias a Omar García Harfuch por las palabras, gracias de nueva cuenta a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, y gracias por la forma en que me atendieron la semana pasada a la Fiscalía General de la República. Son nuestras instituciones, y pese a que no sabes la cantidad de personas que me dicen, pero confías en estos, confías en nosotros, son nuestras instituciones, son nuestras instituciones, y bueno, pues con las dudas, poco con la desesperanza porque pasaron estos ocho meses, pero gracias a la Fiscalía de la Ciudad de México por el trabajo que que se hizo, uno hubiera esperado poco más, pero ese es un problema de uno, y gracias a la Fiscalía General de la República por la forma en que me atendieron, y le dieron curso a mi preocupación, a mi solicitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!